Estos son éxitos que marcaron una época Éxitos que marcaron una época Cuartetos del recuerdo Cuartetos del recuerdo 100% fiesta Éxitos que marcaron una época Tus pulsaciones se aceleran Suena la música de Suena la música de La línea del mix Cuartetos del recuerdo DJ Gonzalo Pacheco En acción En la cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya no será habilidad Los desayunos señor Tengo un cuarto de hotel Habitación 9-11 Tengo un cuarto de hotel No te va a ustedes al llamar Tengo un cuarto de hotel Solo el silencio responde Tengo un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Compartimos la piel herida Y empezamos a ver Y empezamos a ver Que se fuera a niñez Un día En un cuarto de hotel Con el mundo a revés Cantando Lo volvimos a hacer Una vez y otra vez Temblando En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel El reloj te marcó La vida Nuestro sueño murió En un cuarto de hotel De día En un cuarto de hotel Se quedó nuestra piel Herida El amor es así Si se aleja de ti Te olvida Una dulce canción En un cuarto de hotel Una luz de león En un cuarto de hotel Un perfume en la piel En un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espíritu mostró En un cuarto de hotel Que también hay amor En un cuarto de hotel Pero el fin te soñó Y el amor que arruinó En un cuarto de hotel ¿Cuánto esperaré? Necesito que me des una respuesta Te daré la jugueta Dime ya que sí No lo dudes Llámame Sé que es una pena Soy tu prisionero Sabes que te quiero Y te aprovechas Oh, oh, oh Oh, oh Deja ya de estar Dando vueltas Y ya sé que te interesa Nena, nena Eso no está bien Pues ya sabe Quién espera Desespera Te tienes al borde De un infarto doble Y tú te niegas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya es tiempo, nena Oh, oh, oh Que es una pena Oh, oh, oh Ya es tiempo, nena Oh, oh, oh Mía, yo te siento solo mía Mía, si te beso siempre mía Mía, cuando te amo toda mía Mía, soy feliz de hacerte mía Me gusta tenerte Mi amor, entregarte Sentirte a mi lado Saber que me quieres Mirarme en tus ojos Me ver de tu boca Vivir de hechizo Que tú me provocas Oh, oh, oh Cuartetos del Recuerdo Ella a mí me gustó Ella me enloqueció Ella, ella Ella es como una flor Ella es todo un amor Ella, ella Ella Roza es su color de piel Con sus labios es ahora en miel Su cuerpo entero es un placer Ella, ella Ella es toda una mujer Venida y siento enloquecer Pero tiene otro querer Ella, ella Ella, ella Ella, ella Tu amor es una trampa Un juego de estrolijo Yo siento que me miras Me miras y me atrapas Recién me damos cuenta Estoy bajo un hechizo He sido dominado Por esos ojos tuyos Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar, escapar Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar, escapar Te equivocas conmigo Si piensas que yo tengo Otra amante Si piensas que me enredo En otros brazos Si sos mi alegría Mi sueño mejor Por Dios Por Dios Créeme Créeme Sin temor Eres mala conmigo Si dices que otras manos Me acarician Si dices que me entrego A otro cuerpo A otro cuerpo Si me amas tu cruel Celos son vagas Que atraviesan mi ser Me hieres Me hieres No entiendes No entiendes Ya basta de pensar En esa amante de papel De papel Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás No me miras igual Conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Conozco mi hierro Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa siempre va Ya no está Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muera Oh, la florete de Pará Oh, la florete de Pará Oh, como me tiras, me tiras vos Oh, como me tiras, me tiras vos Cuidado con esa chica sensual Si la saco a bailar, ya no la podré parar Cuidado con su figura ideal Que si ya sale a bailar, ya no se importa parar Ya no puede parar, ya no puede parar ¡Vamos todos, vale! No, no puede parar Ya no puede parar, ya no puede parar No, no puede parar No, no puede parar No, no puede parar DJ Gonzalo Pacheco En acción Era muy chiquillo, corría la pelota y allí se me apareció Tenía nueve años y yo solo una más y le propuse caminar Y la madre se jugó por la ventana y le dijo, hey muchacha ven aquí Y la ve, y la ve y me amo, y me amo, y juntos conocimos el amor Y la ve, y la ve y me amo, y me amo, y la dura de su madre se lo manda Yo quiero bailar contigo hasta la mañana Hasta la mañana Y quiero sacudirte como una rama Hasta la mañana Si bailas con él, no bailas conmigo Si bailas con él, yo te castigo Si bailas con él, no bailas conmigo Si bailas con él, yo te castigo Yo Y Raúl Y Raúl Y Raúl Y Raúl Tú, que a todos les dices que me desespero Que muero por ti Ey tú, que vas comentando que fallé como amante Que no supe querer Ey tú, que le has dicho a la gente Que no valgo nada, que fui un tonto más Ey tú, ey tú, si sigues hablando Verás que soy yo Quien dirá la verdad Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado, sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Te juro que descuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado, sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Te juro que descuento lo que quieres olvidar Tú, que hasta ayer fuiste mi amante Que hoy eres difamante Pues me quieres ver perder Ey tú, que pronto te olvidaste Del lugar del que venías Y de donde te saqué Ey tú, que en cada madrugada Con desayuno en la cama Todo dabas falsedad Ey tú, ey tú, si sigues hablando Verás que soy yo Quien dirá la verdad Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado, sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Te juro que descuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado, sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Te juro que descuento lo que quieres olvidar La línea de mí Hoy yo voy a hablar, seguro voy a hablar